No seré yo de los que afirman que la razón está peleada con la creación. Muy buenas tengan amantes del universo, de la naturaleza, de la literatura y de toda forma de poesía. Espero que se encuentren muy bien. Bien, la razón ha sido injustamente dilipendiada por un amplio sector de la gente que produce arte como tildándola de una acción humana que rebaja las posibilidades artísticas, que limita lo que uno puede hacer a través del arte y que constriñe la creatividad y diluye la pasión. Y esto no es así. La razón no es eso. Ni el intelecto, ni ninguna de las características humanas y de otros seres vivos que con frecuencia se asocian con lo recto, con lo riguroso y con lo ordenado. No. La razón es una capacidad humana que nos da la virtud de conocer el mundo, de conocernos a nosotros mismos, a través de, por un lado, la lógica, por otro lado, el razonamiento científico, por otro lado, el uso amplio de las capacidades del neocórtex, es decir, la prospección, la conclusión, el ver las señales e intuir lo que se encuentra oculto, leer entre líneas y una serie de actividades mentales que, además de que nos gustan mucho, son sumamente creativas y sumamente poderosas. Entonces, a la hora de crear nuestra literatura, por favor, no se dejen llevar por ese engaño de que, no, 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 es que no lo razones, es que tú daño. Claro, seguimos razonando. Pintores surrealistas como Dalí, con una pintura de caballete muy desarrollada, y poetas surrealistas como Breton o Sopo, no tienen esa libertad total del inconsciente, es decir, el inconsciente es libre si acaso en los sueños, pero una vez que en el diván, o en los lapsus, o en la duermedela, tengamos esos eventos en que creemos que es nuestro inconsciente el único que está hablando, pues no es el único. Si acaso hay de veras una división entre consciente e inconsciente, que yo lo dudo, creo que es más bien un continuum, como las zonas pelágicas en el fondo de los mares, pues habrá veces en que la temperatura de cierta parte del agua menos consciente se asoma a la parte más consciente, y no existe algo así como una red o una cerca que limita a ambos universos, y uno de ellos de pronto se revela y saca la mano. No, es mayor, menor libertad, mayor, menor ímpetu por complacer lo que la sociedad quiere, lo que pensamos que la sociedad quiere, lo que imaginamos que otros desean de nosotros, lo que pensamos que va a pasar más adelante con nuestros libros, o si lo van a criticar porque aparece algo muy feo o aberrante, o lo van a elogiar porque aparece algo muy bonito, o al contrario, que lo van a elogiar porque aparece algo muy feo y aberrante, o lo van a rechazar porque aparece algo muy bonito y tenso. Entonces, no es que la razón nos separe de nosotros mismos, la razón no es lo mismo que la enseñanza social o que la coraza o el barniz de cultura que podamos tener como resultado de nuestro contacto con el resto de los seres humanos y de los seres vivos y del mundo en general. No, la razón es más bien un conjunto de mecanismos que es interno, ese conjunto, que nos ayuda a interactuar con el mundo, con nuestro pensamiento y con lo más profundo de nosotros mismos. Entonces, por favor, utilicen la razón con todas sus herramientas para crear buen arte. La razón no es solamente la simetría, la razón es también la asignación de los colores. La razón no es solamente el inicio a la mitad de la acción o el final abierto. La razón es también el torrente del monólogo interno, el acomodo de sintaxis abigarradas y extensas, la elección de palabras menos frecuentes de los habituales. Entonces, Miguel Ángelescamente, Bongorinamente y Marta Grajamescamente, por favor, hagan de la razón su aliado, uno de los más poderosos, para que su lenguaje y específicamente la lengua española, lleguen a derroteros mucho más amplios, más ambiciosos y que nos envuelvan en más y mejores experiencias. Y muchísimas gracias por estar aquí en Monterrey con Gerardo, conmigo, y les mandamos un muy fuerte abrazo hasta allá, hasta donde están, lugares que muy pronto visitaremos. Muchísimas gracias una vez más, que nos vaya bien. La Hacienda de la Soledad Una experiencia poética y fuerte para amantes del realismo mágico está en Amazon.